Estamos, estamos ya en directo, estamos en directo, estamos en el primer directo de Madridismo al Día, Ana Paula, siéntate conmigo, siéntate aquí, por favor, ahí está, tres espectadores, cuatro likes, bueno, chicos, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, pero manifestaros, hombre, no seáis tímidos, no seáis timidones, por esta música, ¿hay musiquita?, ¿tenemos música de fondo? Bueno, mientras la gente se va quitando la timidez, vamos a ir nosotros comentando cositas, ¿vale?, obviamente en este vídeo vamos a tratar todo lo que es la actualidad, la actualidad del Real Madrid, y antes de nada, presentaros a mi chica, Ana Paula, para aquellos que no la conozcan, pues, que creo que es ninguno, creo que es ninguno de los presentes, o a lo mejor sí, quién sabe, pero ella es la parte clave en la producción de este canal, y en la edición de este canal, y sin ella sería imposible hacer nada de esto, si lo tuviera que hacer solo, sería algo absolutamente lamentable, así que, gracias a Ana Paula. De nada, gracias como figurante para ayudar. Sí, como acompañante, como acompañante, como acompañante, pero bueno, vamos a centrarnos ya, vamos a hacer como los vídeos, vamos a ir con la materia, y vamos a ir comentando un poquito lo que es la actualidad, lo que nos dejó el partido frente al Granada, que nos dejó muchísimas más cosas buenas que malas, aparte de lo evidente de que seguimos combatiendo y compitiendo la liga, pero también con alguna cosa amarilla, alguna cosa mala, la mayoría buenas, en cuanto a sensaciones del equipo se refiere, y donde a mí me gustaría destacar por encima de todo a dos futbolistas, uno veterano y otro novel, el veterano, obviamente, Luka Modric, que marcó la pauta, hizo así, marcó la pauta del partido, y otro novel, que fue Miguel Gutiérrez, que hizo un partido descomunal, la verdad. Lo de Miguel Gutiérrez, como ya os dije en el vídeo que hice hace unos días, no me sorprende, es un jugador con una madurez descomunal, con un talento diferente, con cosas distintas, y es lógico que en cuanto se le dé responsabilidad, minutos, pues el tío saque lo mejor de sí mismo. De hecho, Marvin también, que siendo que es futbolista y no jugando en su posición, hizo un muy buen partido. Valverde también me gustó mucho, de las buenas noticias, que Fede esté en este momento clave, con el tema Cross, que ya como os hemos comentado en el canal de Instagram, pues Cross está, en este caso, pues resguardado por un posible caso directo, ¿no? Sí, tuvo contacto con un positivo en COVID, entonces tiene que hacer la cuarentena. Eso es, eso es como... Estará disponible para el partido ante el Athletic de Bilbao, así que, bueno, ya veremos cómo hará llegada. Sí, otro conejo de la chistera se tendrá que sacar, tenemos mil y un lesionados, mil y una bajas, somos el equipo con más COVID, con más lesiones, bueno, la vida del Real Madrid esta temporada, llena de incertidumbre y de problemas, esto es la temporada. Lleno de partes médicas. Pero bueno, confío mucho luego en Antonio Blanco, confío mucho en la recuperación de Valverde, que lo que he dicho va a ser muy importante, o sea que creo que vamos a tener gente para poder competir para los dos últimos partidos. Y luego, bueno, también quería destacar el partido para mal, para mal, en este caso, de gente como Isco, ¿no?, que demuestra que uno no entiende qué hace en el Real Madrid, más allá de su ficha, su nivel competitivo no deja mucho que desear, sino lo siguiente, y le tenemos en el Real Madrid cobrando. Bueno, entiendo que no es algo sencillo que un club pueda apostar por él, en unas circunstancias de un futbolista que demuestra poca profesionalidad en su estado de forma, y luego el caso de Hazard, que a mí, pues más allá de la asistencia sin querer queriendo que le hizo a Agriozola, es que no, es que ni se acerca a lo que fue. Bueno, sí, Hazard es que se hacía en una cancha, que digo... Tú si estuvieras en la cancha, se acabas a Hazard a Horrazo, lo quitabas de ahí. No, yo confío en que Hazard puede mejorar. A ver, sí, ayer nos ha desesperado, pero bueno. Ahí está comentando la gente, por cierto. Sí, a ver, vamos a ir acercándonos porque tenemos ahí... Buenas tardes, Quique. ¿Puedes hablarnos del porcentaje de posibilidad de que el Madrid gane la liga frente al Atleti? Pues yo creo que, te voy a decir, es un 70 a favor del Atleti, 30 a favor del Real Madrid. Sí, es que yo también, yo siempre soy optimista, y yo en ese sentido no lo veo muy claro, el tema de... Saludos también. Mira también, Jonathan... Voy a ver si puedo comer nuestro primer directo. Saludos desde Tarragona. No sabemos, vamos a probar. Voy a ver si puedo poner más grande el... El chat, sí. Es que estamos de prueba. Estamos aquí en modo rookie, con el canal de directo. También Francisco, ya un habitual también Francisco. Un saludo a Jonathan desde Tarragona. Francisco, Quinteto en básquet, Henry de Colo, Kalinich, Jabuzel de Garúa. Si se queda, ya cinco tabares. Acaba un contrato y sería un equipazo. Luego, en un ratito, chicos, iremos sacando temas, ¿vale? El básquet también lo vamos a tratar. El tema de Tompkins, si debería llegar alguien en su lugar o no. Luego el tema de Jabuzel, seguro que alguno lo saca, como lo ve. Jabuzel también, que tiene una pintaza muy buena si lo ficha realmente el Real Madrid. Pero, bueno, eso lo iremos tocando porque tenemos un montón de cositas. La verdad, incluso Madrid femenino, ¿vale? Para todos los que sois de Madrid femenino, lo vamos a tocar, claro que sí. Fichamos ya a un 4 para playoffs. Tenemos a Mario Carroll. Ojalá, Mario, ojalá. Creo que no lo vamos a fichar, pero lo deberíamos. Y con la vista un poquito en la idea de Vicente Poirier, ¿no? De fichar ahora a un jugador para luego, ¿no? De alguna manera, tener ya algo atado de cara a la próxima campaña. Y haces ahí un poquito también de acomodarlo dentro del sistema del equipo. Yo creo que deberían fichar, pero creo que van a apostar por Buksevich. También tenemos a Alberto. Buenas tardes, Quique. ¿Qué opinas del saldo arbitral de Madrid este año? ¿Crees que es normal o hay algún interés oscuro? Bueno, pues yo lo de las manos negras se lo dejo para los brujos. Pero vamos, desde luego estamos para pensar mal. El saldo arbitral con tarjetas rojas, penaltis, pues yo creo que los datos están ahí. Somos un equipo que tenemos con respecto al Atlético de Madrid y con respecto al Barcelona. Tenemos un saldo muy negativo con respecto a ellos. De hecho, a lo mejor hago un vídeo sobre ello. Como tenemos mil y un temas, siempre hay que sacar. Bueno, con respecto al arbitraje, solo hubiera repartido de ayer, ¿no? Con los que no quitaron ni una amarilla para la falta que se vea el Marvin, que era roja. No, bueno, lo de las entradas a Marvin y a Hazard es tremendo. Que no vayan ni a revisarlo. A ver, yo puedo entender que en ese momento no enseñes la roja. Pero, macho, ve a verlo. Ve a verlo, por lo menos. Míralo, que es una de las situaciones que el árbitro puede ver. Agresión, posible cambio de amarilla roja, penalti. No, son acciones que son revisables. Entonces, bueno. Y desespera. Eso al madridista desespera, realmente. A ver, Francisco. Ponen los comentarios. Sí, que estamos leyendo. Yo me acerco así porque no lo veo. No tenemos manera de ponerlo más grande, chicos. Pero todo lo vamos a ir leyendo, ¿vale? Todas las preguntas, cuestiones, comentarios, lo vamos a ir, por supuesto, sacando. Ojalá en el futuro seamos muchos. Claro. Bueno, la familia se va a ir haciendo más grande, se va agrandando. Va a ser más difícil leer a todos, pero... Claro, esto es como la familia, cariño. Tú no vas a empezar teniendo cuatro hijos. Pues empiezas con uno, luego con otro y luego con dos. Cada uno con los suyos, ¿no? A ver, ¿crees que viene Mbappé, Quique? Sí, sí. Sí, sí. Pero, claro, categóricamente, Mario, no te puedo decir. Yo creo que sí, que va a venir. Por todo lo que se está comentando y ya con contrato expirando. O lo vendes ahora o no lo vendes nunca, porque si no va a salir gratuitamente. Y por mucha pasta que tenga el Paris Saint-Germain, tampoco creo que lo quieran tener ahí. Además, creo que va a haber movimientos en forma de concatenación, efecto dominó, con lo de Messi. El verano va a estar muy guapo, el verano va a estar muy guapo de cosas. También tenemos a Fernando. Hola, Quique. ¿Opinas que hay algún tipo de manipulación y que la liga está totalmente preparada para que la gane el Atlético? Gran canal. Sí, señor. Muchas gracias, Fernando. Pues, hombre, yo es que ya te digo, prefiero ser un poquito inocentón y no pensar en manos negras ni nada de esto. Pero es verdad que los hechos, los hechos arbitrales, sobre todo con el tema de los penaltis, es tremendo. Un equipo que es el que más tira portería, el que más llega. Es tremendo. Es que no solo con el Madrid, hemos visto también situaciones con el Atlético, el Atlético, que realmente no han quitado penaltis. Mira, hay acciones, yo por ejemplo, hay acciones que pueden considerarse un poco absurdas. Por ejemplo, el penalti en el partido derecha del Atlético-Madrid. El penalti donde Oblak se adelanta. Y además es que es evidente que se adelanta. Y es que es de revisión. Y además es algo que los árbitros han hablado antes de esta temporada como algo importante. Y van y no lo señalan. Y son jugadas claves, puntos de inflexión durante la temporada que marcan. Y yo no digo que el Madrid no haya salido beneficiado en alguna circunstancia. Pero si cogemos todo el pack de decisiones y de acciones, es lo que os digo. Ah, tenemos también... Ah, mi hermana me ha escrito. Bueno, espera. Gloria Recio Arroyo, mi hermana obviamente. Bueno, es que ¿qué posible fichaje de fútbol masculino para la próxima temporada para reforzar la defensa? Pues muy buena pregunta. No es por ser mi hermana, pero es muy buena pregunta. Gloria, te quiero mucho. Para la defensa... Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que Ramos se va a renovar, que ya lo tengo que haya más claro. El tema de Varane, que también lo veo blanco y en botella. Que creo que el Madrid lo va a vender, pero porque el futbolista pide no seguir. Pues Alaba es una opción, pero creo que tendría que venir otro defensa más. Se habla de Juskunde, de Pau Torres. De hecho, hicimos vídeo en su momento. Buenas opciones. Habría que hacer un scouting y mirar el mercado. Vertue. También a todos los habituales en los comentarios, dentro del canal. Un saludo. ¿Y les diga en los comentarios? Sí, por favor, porque es que no veo nada. No veo nada, como dirán en el sur. ¿Crees que la presencia de la lluvia en la Champions que viene traerá algún fichaje para el Madrid-Betancur-Dibala? No lo creo. A Dibala creo que el arroz se le pasó. A Dibala. Y en el caso de Betancur creo que es interesante como futbolista, porque ocupa una demarcación que el Madrid no tiene cubierta a nivel de suplencia. O bueno, sí con Antonio Blanco, pero no con un jugador de experiencia. Betancur es un muy buen futbolista. A mí me gusta más Rabiot siendo diferente. Pero Betancur es un buen jugador. Habría que verlo, pero es un buen futbolista. A ver. Mario Ocaro ha preguntado justo el Castilla, que ha estado hablando de Marvin, de Gutiérrez. ¿Crees que hacía el Castilla, aunque las bajas? El Ibiza es un equipo durísimo. De hecho, para mí es de los dos o tres mejores equipos actualmente, de segunda vez. Y lleva haciendo un muy buen trabajo desde hace tiempo. Va a ser complicado, pero yo confío mucho en Sergio Rivas. Creo que Sergio Rivas, por ejemplo, está en un momento brutal. ¿Entonces creéis que el domingo no jugarán los... No, no, no. Bueno, Miguel y Antonio Blanco van a estar con el primer equipo. Y vamos, seguro. 100%. Además, Raúl está apostando por juveniles también. Los que sigue la cantera lo está haciendo. A ver, ¿qué más? Vamos a comentar, Gloria, tu madre ahora. Ah, vale. Hola, chicos. Me gusta todo esto para ser una madrista. Algo más entendida. Gracias. Un beso en mi madre. Entender que también haya familiares aquí de por medio. Esto es un canal muy cercano. La gente, pues, lógicamente la familia está ahí. A ver, Manu, ¿qué comenta? Quique y Ana Paula, cracks. Enhorabuena por el canal. Pregunta. Se habla de Awar. ¿Qué te parece y cómo ves el centro del campo en el futuro cuando se vayan Modric y Kroos? Vale. El tema de Awar ya, no sé si viste Manu, que hice un vídeo hace muy poquito. Es un primo, ¿no? No sé, Manu. Por supuesto. Pero bueno, el tema de Awar es muy interesante. A mí me gusta mucho. Es verdad que esta temporada no ha sido su temporada de consagración a nivel futbolístico, pero es un jugador que a Cidad le gusta mucho, que a mí me gusta mucho, aunque habrá que ver si Cidad continúa. En tal caso habrá que estar atentos porque el Olympique de Lyon está en situación de venta de jugadores. Necesita liquidez, necesita dinero y es como el Inter de Milán, que también está mal. Necesitan pasta. A ver, Fernando, otra vez. ¿Raúl o Alegri? Y, hombre, pues a día de hoy Alegri, quiero decir, entiendo la trayectoria. No, Raúl no le veo para el primer equipo. No, no es que no esté preparado, no le veo comoción. A día de hoy no lo veo. Santiago, otro de los habituales. Un saludo, Santiago. ¿Crees que se va Garuba la próxima temporada de la NBA? A ver, las declaraciones últimas que ha hecho sí que son un tanto ambiguas con respecto a su futuro. Pero es verdad que yo creo que va a depender mucho de su contrato. Creo que su contrato va a marcar mucho en relación al pick que tengas. Está en el top ten, va a tener un gran contrato y creo que no va a perder la oportunidad. Así que dependerá de dónde esté Santiago, de dónde salga. Mugen, también, otro de los habituales, comentando básquet, muchísimo básquet. Un saludo, Mugen. Hola, Quique, yo vengo a hablar de lo mío. ¿Qué opinas de Tomkins? ¿Posible fichaje de un parche o tirar con lo que hay una vez más? Creo, Mugen, antes lo he comentado, sí, van a tirar con lo que hay. Mario Carrol, otra vez. ¿Crees que Luis Campos viene? Ni idea. Tengo que verlo ese tema un poquito más porque me habéis pillado un poquito ahí a contrapié. Bueno, pero tú tenías pensado, volviendo un poco a lo que dijo Mugen, perdón, es que habéis pensado en hacer un vídeo sobre una posibilidad de que venga un reemplazo para Tomkins. Pero, ¿quién podría fichar en Madrid en este momento? Ahora mismo lo único que se puede fichar es gente de fuera, no puede fichar gente del mercado oligandesa. Podrías tirar del mercado de cortados, Daniel Miller, del cual hemos hablado, está ahora mismo como agente libre, podría negociar libre. Yagusele, Asbel, ahora mismo sería otra posibilidad, entiendo. Son movimientos que se pueden hacer. Hay jugadores que han sido importantes viniendo de play-offs, en momentos de play-offs. Hablo de memoria, Mugen, por ejemplo, en eso creo yo que va a tener memoria también. Hablo, por ejemplo, de Jérôme Moisot, que llegó, jugador francés, al Real Madrid, eso fue hace muchísimo tiempo, luego con el Juventud, Pivot para intimidar. Llegó en lugar, creo que de Benson Hamilton, hablo de un porrón de años, y llegó precisamente en un periodo así de play-offs y tal, y vino muy bien. Al final son jugadores que te pueden marcar tendencia. Perdón que interrumpa, otro. Sí, sí, tú interrumpes lo que quieras, hombre, no pasa nada. Tienes los estampos, perdona, la ignorancia de... Sí. Pues sería alguien dentro del staff directivo que vendría. Ah, perfecto. Mario Carroll nos daría una visión diferente del mercado de fichajes. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Hombre, al final va a haber movimientos importantes, va a haber movimientos importantes, y no solo con el tema de Zidane, sino que también puede haber movimientos importantes con la parte directiva. Entonces, vamos a ver cómo termina todo eso, porque puede ser un traje. Vamos a ver cómo acaba. Porfa, ¿cuál sería vuestro top 3 de mejores jugadores del Madrid de básquet de la historia? Ostras, Luis, muy buena. Esa es una buena pregunta, sí, señor. De hecho, ya habíamos comentado que hicieron un vídeo de los mejores, y eso es algo que está pendiente. Lo tenemos pendiente. Hicimos unos históricos del equipo de fútbol, entonces la idea sería hacer... Otra de básquet, cuando el tiempo y la vida nos den hueco, lo haremos, lo intentaremos, chicos. Yo sé que habéis comentado varios jugadores, vídeos a hacer, distintos cajones de comentarios, lo vamos a intentar. Bueno, no, espera, vamos a responder primero a Luis, y ahora seguimos los tres mejores. Es que es duro esto, eh. A ver, yo voy a poner a uno por devoción, que sería Sabonis. A ver, ya hablo de lo que yo he visto. Yo tengo 35 años, esto es lo mismo que... Entonces, yo no puedo tirar de blanco y negro. Felipe Reyes creo que debería estar, por historia, porque ha sido histórico, más allá de que te guste más o menos. Y mira, como comenta el teacher Alex Casby, Sabonis, Petrovic y Donchich, de extranjeros, pues macho, ahí estoy contigo. Bueno, aquí quiere decir un amor por Donchich. Sí, yo soy el mejor jugador que he visto. Yo soy el mejor jugador europeo que he visto. En relación calidad-edad, lo mejor. Y yo he podido ver a Kukoc, por ejemplo, mucho. He visto a Divac, hablo de europeos, de origen de los países yugoslavos, antiguos a Yugoslavia. Herreros y Sabonis con Efer, Fernando. Sí, Herreros también tiene que estar. A ver, Mario también nos comenta. ¿Qué te parece Militao? ¿Te has sorprendido? Pues mira, Militao yo soy de los raritos, que a mí no me ha sorprendido porque yo en el aeropuerto lo seguí bastante. De lateral tuvo que jugar y lo hizo muy bien en Champions, antes de llegar al Madrid. Y a mí es que me parece un futbolista excepcional, que tiene mucho más carácter de lo que hemos podido ver. Los fallos le penalizaron, la juventud le penalizó, pero es un jugador con muchas cosas. Y creo que nos va a dar muchas alegrías. Bueno, ojo, Militao fue convocado hoy por la selección brasileña. Que tenemos... Ha sido convocado, ¿verdad? Cierto, importante. A ver, Mugen, hombres, si hacen un fichaje tipo Pogariel, si hay una buena opción para conseguir. Sí, o sea, yo digo un tipo que pueda rendir ahora y de cara a la próxima temporada. Un fichaje tipo así. Alberto, otra pregunta. ¿Cómo ves la liga? Aún, a pesar de los arbitrajes, ves que se puede ganar a la liga o el Atleti no volverá a tropezar. Bueno, yo creo que es un 70-30, Alberto, lo que he comentado antes. 70-30, lo tiene muy en la mano el Atleti, pero hay que pelear. A ver. Uno tiene que perder. No, empatar. Con un empate no vale. Pero sí, tropezar, pinchar. Tropezar. A ver, Santiago, ¿crees que el Madrid femenino competirá por la Champions el año próximo? No, no lo veo para... Eso, Santiago, todavía nos quedan muchos, muchos meses y temporadas para poderlo ver. Tiempo. Mugel, Sabonis, Bullock y Donchit de los extranjeros que he visto. Claro, sí, yo también. Hala, rollo Huertes. Mi tía. Un besazo fuerte. Muy de acuerdo en lo que has dicho de Isco. Sí, es que lo de Isco es lamentable. Yo creo que es que eso... Es que cuando pone Isco es porque todos temblamos. Sí, es que... Todos nos quejamos, estamos todos cansados. Y mira, ahora pues tenemos a mi padre. Hola, Kike, ¿qué opinas si al final la UEFA va a sancionar al Real Madrid o no? Sería un poco absurdo matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Sí, totalmente absurdo, realmente. Sí, pero vamos, que a mí de la UEFA tampoco me sorprendería. A ver, ¿tirarse un tiro al pie? Pues no lo veo. Pero vamos, esta institución mafiada como es, pues no me sorprendería nada. ¿De quitarlo a la Champions? No, no, hombre, no, no. No, está diciendo que no compitamos en la Champions la próxima temporada. Aunque también nos podrían quitar la Champions. Claro, yo tengo un poco eso. No, hombre, no, eso no puede hacerlo, hombre. No, pero eso no puede ocurrir. No, digamos eso. Nacional, Stitcher, Alex Casby. Fernando Martín, Herreros y Reyes. Sí, sí, Fernando Martín, yo por una cuestión de edad lo vi muy poco y me han hablado mucho de él, pero por historia ha sido muy importante no solo en el Madrid, sino en el básquet, como también el neófito, el primero que llegó a la NBA. Alberto, ¿crees que Miguel Gutiérrez se hará un hueco y podrá afianzarse en el primer equipo o le pasará como a otros tantos que morirá de éxito? Gracias. Gracias. Yo confío mucho en Miguel, Alberto. Confío muchísimo en Miguel Gutiérrez. Tengo plena confianza. Yo hay jugadores jóvenes que les veo diferente, que tiene un aroma especial, que tiene algo distinto. Y este chico lo tiene. Y Antonio Blanco tiene una madurez espectacular en el centro del campo. De hecho, probablemente lo vamos a poder ver este fin de semana. En el once, en la previa que hagamos, chicos, creo que voy a apostar por Antonio. A ver, papá, papá, papá. Mira, Sebas. ¿Qué tal, crack? La verdad es que, por desgracia, para lo que ha quedado Isco y Marcelo, que hasta que se prefiera que ni vayan convocados, aunque hayan bajas. Una pena. Sí. A ver, es que es muy difícil, pensemos una cosa, para los jugadores veteranos, que el club sepa administrar, sepa gestionar estas cuestiones, echarlos entre comillas, pero siempre con una buena praxis, con, digamos, también la empatía, ¿no? De tipos que te han dado, sobre todo Marcelo, que ha sido clave en la historia del Madrid. Pero, eso es complicado. Es complicado. Ellos no, Ramos tampoco, muy pocos jugadores saben retirarse bien, muy poquitos. A mí me hablamos, me lo hablamos un poco, Marcelo tiene calidad, pero o sea, es lento. Exacto. Como tú, que partió de hacer foto un poco rápido. Eso es, eso es. Ayer, ayer, el equipo tenía una edad de 26 años, de medio. Pero también Vinicius, Rodrigo, mucha juventud, mucha frescura. La gente presionaba, pam, pam, iban rápido. Isco, Marcelo Bey, igual hacer un poquito de caja. Ojalá, teacher, ojalá, pero a ver cuánto podemos sacar por estos tres. Creo que más bien se va a tener que negociar sus situaciones contractuales con un ayudista. Tengo yo la sensación. J.C. López, ¿qué onda, Don Quique? ¿De verdad crees que el Madrid merecería ganar algo este año? Bien. Pues mira, yo no creo tanto, yo soy muy directo en ese sentido, no creo que se merezca, se gana. El Madrid es un club que ha ganado jugando muy bien, jugando mal, jugando regular, compitiendo. El Madrid tiene que competir y a partir de esa capacidad competitiva ganas o pierdes, pero tienes que estar siempre enfrascado en la competencia. Entonces no creo que sea cuestión de merecer. Vertue otra vez, a ver, la pena de Marcelo es que no haya tenido una buena transición a posiciones más adelantadas. Yo hice un vídeo en verano, cuando el canal era muy, 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 muy pequeñito, bueno, la verdad es pequeñito, pero aún más pequeñito, ¿vale? Donde hablaba de que Marcelo tenía que jugar al interior izquierda y nada, Zidane ni caso, pero hizo un día y ya está. Vamos, lo probó de casualidad, pero no fue algo que haya puesto y haya puesto a Zidane. A ver, Luis, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Llorente? ¿Por qué no hay que escapar el Madrid? Llorente me pareció, a mí me pareció un error su salida. No esperaba esta versión de Marcos Llorente, ¿vale? De hecho, creo que le van a renovar aumentando su fichaje, ¿no? ¿Aumentando su fichaje? ¿A qué te refieres? Le han renovado aumentando su sueldo. Ah, vale, su salario, vale, su fichaje, vale, su salario. Sí, sí, te entiendo, sí, sí, no, no nos pasa nada, no pasa nada. Sí, hombre, le van a mejorar el contrato. ¿Que tú me acabas de hacer un error? Sí, 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 fue por un tema, a ver, fue por un tema de que el no vio sitio, Zidane tampoco le encontró, pero le tenía que haber encontrado a Cómodo, porque lo que jugó, por ejemplo, con Solari lo hizo bien. Y luego Zidane apostó por él. Pues es un error, ya está, no hay más. A ver, a ver, papapap, teacher, por meritocracia, hay muchos que no han merecido ganar muchas cosas y han ganado. Es reinventarse en medio de una temporada terrible y levantar a un equipo lleno de lesiones. Lo subrayo, lo etiqueto y lo pondré a título hoy en el directo. Totalmente de acuerdo. Mario, ¿crees que Mendy se va a reconvertir? Creo que sería muy top. Creo que se refiere, Mario, a central. Exacto, eso es. Muy buena, muy buena esa, porque Mendy, ¿te acuerdas de él que te dijo? A ver si Miguel Gutiérrez sigue así, sigue así avanzando. Se acomoda en el lateral izquierdo, empieza a decir, top, top, soy yo y tiro a la puerta. A Mendy lo, porque a Mendy lo tiene que meter. Porque Mendy te da un nivel físico, te da presión, te da fiabilidad, te da juventud, te da velocidad, te da de todo. Sacar el balón, bastante bien. Entonces, Mendy de central, Miguel Gutiérrez, o incluso jugando en un sistema de 5-3-2, que es algo que se le dan a probar con los tres centrales. Meter a Mendy de central izquierdo, con Militao, con Nacho, Baranchi se queda, pegamos y renuevo. Bueno, esto no queremos que pase. No creemos, no es que no queramos, no creemos que vaya a ocurrir. A ver, es que también, si se renuevan, que sean las mejores, que estén en sus mejores condiciones para jugar en el Madrid también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Un poco que renueven porque... No, no, a ver, pero Barán está en un momento... No, pero no tiene nada que ver, Ana. Yo creo que Barán está en un momento perfecto, con 30 años para poder competir y liderar la defensa, que debería ser el nuevo líder defensivo. Y es verdad que le ha costado en el Madrid eso, pero en Francia, por ejemplo, no. Y es un extraordinario futbolista y yo soy fan de Barán, yo os lo digo. Almeriña, Merinda, ¿no? Ah, es mi tía. Esto, tía, ¿no? Tenemos tres espectadores, tenemos tres personas... Du Brasil, du Brasil, un abrazo para los brazos, un besazo fuerte a todos de todos los países. Decirnos, chicos, las zonas de donde nos veis también, ¿vale? A aquellos que no hayáis escrito, porque somos 26, que no está nada mal para ser nuestro primer directo. Sí, ya también. Sí, pues nada, ir diciendo también de dónde venís, ¿vale? Que me interesa un montón saber de dónde sois. Bueno, no os olvidéis que al final del directo... Sí, sí. ...haremos otro anuncio... Importante, importante los que os quedéis, porque vamos a anunciar una novedad importante en este canal madridista. Teacher, Teo Hernández está para volver. Sí, pero yo en Teo no confío. Teacher, prefiero apostar por Miguel. Y Santiago, ¿Jodegaard volverá? Sí, en principio el Madrid, según tengo yo entendido, va a apostar porque vuelva y se va a apostar por él a nivel de club. Si no, está claro que no ha apostado por él, por algo será, porque él jugó 315 minutos o 314, a lo de memoria, hasta su cesión, hasta el Arsenal, y tampoco rompió el molde. No. Es decir, yo entiendo que es un jugador con cosas diferentes, con pedigree, con un toque de balón, tal. Vale, en la Real Sociedad la reventó. Vale, pero es que ha llegado al Madrid y es que no sé si tuvo que ver con su rodilla, pero no ha hecho nada especial. Y es que yo veo a Valverde y muestra cosas, Valverde, con respecto a Odegaard, nada que ver. Mario Carrol, de Badajoz, donde juega el Castilla el domingo, hombre, extremeño de Badajoz. Ahí tengo yo familia, Mario. Bueno, de hecho, estamos planeando... Bueno, no lo puedo decir. Espera, espera, espera. Espera, espérate. No, es que tenemos un... Bueno. Espérate. Las chicas van a jugar... Las chicas van a jugar en Badajoz, el 20, el 19, el 20 de julio, y hay posibilidad de que pasemos allí a ver el partido. Que a lo mejor hacemos algún vídeo, alguna cosita. Sí. Tú quieres ya soltar todo. Tú quieres soltar aquí todo y no dejar un poquito de incertidumbre. Venga. Ay, madre mía. Muy bien. Por cierto, saludos a Ara también. Sí, señor. Estoy en zigunos de cómo lo iba acá, intento... Pam, pam, pam. Muy bien. Ah, vale, sí, lo de la pierna de Marvin. Sí, bueno, un trajil, tremendo. Lo de Marvin, lo de... Es de locos. Es que ya os lo he dicho al principio. Para los que no hayáis estado, me parece una locura que no se haya ido a ver esa jugada. O sea... Ustedes han visto, no sé si han visto. ¿Cómo ha quedado su pierna? No, no, es lo que está diciendo Mugen. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado, no? Es terrible. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a actualizar lo que van comentando los seguidores y ya está. ¿Vale? Yo voy a tomar Coca-Cola, ¿vale? Esto es Coca-Cola. No pensé en nada raro. Que no pasa nada. Tampoco hay publicidad de Coca-Cola. Ah, bueno, es verdad. Tampoco, no, no. Tampoco. Esas cosas son pequeños tags que hay que ir cogiendo. Chicos, seguir preguntando, comentando cositas, ¿vale? Vamos a hablar de... ¿Vale? Hemos marcado un guión, ¿no? Un poquito. Sí. Sony 27. Ahora, en principio, tocaría el básquet. Pero vamos, vosotros ir comentando lo que os dé la gana, que no hay ningún problema. No hay aquí algo... Unas estructuras predeterminadas. O sea, poder... Una pruebita... No, no hay muchas pruebas, que estamos con primer vídeo. A ver, JC, cuando haya público tienen que hacer un directo en los alrededores del estadio. Sí, señor. Ese es otro tema que queremos hacer. Cuando vuelva a la normalidad. Muy buena idea. No, pero que eso es algo que comentamos en este momento. Nosotros vivimos muy cerca de Bergaveo. Sí, estamos en Plaza Castilla. ¿Vamos ansiosos de...? De ir y que haya vida de previo partido, chicha, las cosas que nos molan, que nos gustan y todo eso. A ver, más cositas. Hazard y 50 millones por Mbappé. Creo que el PSG no va a aceptar. Pero vamos, estaría muy bien, estaría muy bien, chicha. No entiendo los criterios, la verdad. Ah, vale, sí. Yo tampoco. La verdad. Yo no entiendo los criterios de los árbitros. A ver, a ver, Ada. Y tía, con la platilla actual, al 100% podría volver a ganar en Madrid la Copa de Europa desde Galicia. Es que lo estoy deseando. Sí, pero tenemos que hacer ahí un totum revolutum. Tenemos que cambiar cosas. Traer sabía nueva, nuevos jugadores. Es importante. Muy importante. Es que, bueno, en la Copa de Europa veremos qué pasará también el año que viene. Si no dejaron jugar, no lo dejaron jugar. ¿Qué va a pasar? Sí. A ver qué es lo que pasa. Mira, Luis, comenta. ¿Algún temazo musical que recomiendas o que os guste para motivarse? Qué guapo. Y ponerse antes de los partidos del Madrid. Muy buena pregunta. El tema de la música lo tiene aquí. ¿Siempre cuándo puede con los iniciales en Instagram o puede ver con musiquita? Que, por cierto, los que no nos sigan en Instagram, que nos sigan en Instagram poniendo Madrid. ¿Qué hacemos? ¿Al día? Oka. 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 Si te estaba dejando, al mismo día, Oka. 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 ¿Vale? Esa es nuestra cuenta. Sí, yo el tema musical, mucho house, mucho dance. Es lo que más suelo yo solicitar a Ana Paula que ponga en los previos de los partidos. Lo que más. Un poco de The Weeknd. A ver, Ramón. Hola, Ramón. Muy buenas. Bienvenido al canal. Viendo las obras creo que estoy en activo. Gracias. No entendí. A ver, vamos a acercar. Vamos a acercar porque yo no lo sé. Sí, acércate y cuéntame. Hoy, ¿cómo está mi prima? Directo de Brasil también. Ah, vale. Saludos a tu Brasil. Tenemos gente de todos lados. ¿Y qué confías más para el futuro, Rodrigo o Vinicius? Pues mira, Mario, te voy a responder de una manera un poco... O abrupta en ninguno de los dos. En ninguno de los dos de manera plena. Es decir, son dos jugadores que me generan desconcierto. O sea, cada uno en su medida y con sus cuestiones me generan muchísimo desconcierto y muchísima incertidumbre. Uno porque le falta pie, al otro le falta carácter y protagonismo muchas veces. Y a Vinicius no para de intentarlo. R que R. El tío encara. Siempre busca el uno para uno. Siempre da esa velocidad, esa aceleridad a los espacios. Pero no culmina, no define las jugadas. Entonces, esto yo ahora, Paula, se lo comentaba como el chico que intenta ligar con una chica, le regala flores, le invita a cenar. O ella a él, pero bueno, en este caso él a ella. Y él intenta agasajarla, conquistarla. Y cuando llega el momento de plenitud, pues no da. ¿Vale? Eso, Vinicius. Bueno, Mario, no... Sí, límelo, por favor, Ana, ya que estás ahí porque yo no lo veo. Ramón Rodríguez Fernández decía, viendo las obras creo que estoy en activo. Gracias. Vale, Mugen, a ver, ¿cómo ves lo de...? Yo tampoco. ¿Cómo ves lo de Henry? Yo creía que había acuerdo con el Basconia, pero parece ahora con... ¿Qué dicen desde el Basconia? Que lo quieren renovar. ¿Sabes algo? No tengo constancia, Mugen, amigo mío, no tengo constancia, pero el fichaje de Pierre de Henry me parece muy importante, más allá de su calidad, por una cuestión estrictamente de tener un base físico. O sea, a día de hoy Alocen es un gran joven en proyección que está haciendo grandes cosas, que todo le ha venido mucho más deprisa por las circunstancias de campazo. La probito, la que no es ese perfil de base, y Jules ha estado más lesionado que en cancha muchas veces, y es un combo work totalmente, que además ha perdido su plenitud física. O sea, que ahí hay que tirar de físico, por lo tanto, un base perfil Pierre de Henry lo considero en primera plaga, súper importante. Gloria, ¿crees que Dani Carvajal se recuperará? No, su mejor versión ha terminado y es un mismo caso que Marcelo. No se recuperará ni físicamente ni futbolísticamente. Sí, se puede... futbolísticamente. No, sí, físicamente también. Sí, pero yo creo que se refiere a si va a recuperar su nivel como lateral. No, creo que es igual, opinión igual, que ya llegó a su top. Yo creo que ya llegó a su top y ya hemos visto lo mejor de él. Alberto, no sé si habéis comentado quiénes crees son los tres mejores jugadores de la temporada por orden de mejor a peor, gracias. Vale, bueno, hasta que termine, pero hasta el día de hoy los mejores, de mejor a peor. Modric, Benzema, Courtois y Courtois. Perdona, porque poco se habla de Courtois. Eso sería mi estrés, Alberto. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Si el Madrid dejara de existir, sé que es imposible, pero imaginaoslo, ¿a qué equipo apoyaríais? Pues yo apoyaría, ella fluminense, claro, porque ella es de Fluminense, o sea, lo tiene fácil. Yo apoyaría al Rayo Vallecano porque he trabajado en el Rayo Vallecano durante varios años y le tengo bastante cariño, aunque su afición sea bastante antimadridista, dicho sea de paso. Pero con alguien de primera, ¿no? No, no, no. Oye, un poco de respeto a los equipos humildes, o sea, humildes, pequeños. No me gusta decir lo de humilde porque lo de humilde, eso va por barrios y por personas. Isabel, ¿cómo está? Ah, ¿amilia estoy? Isabel, sí, mi tía. Ah, ¿tu tía? Sí. Vale. No entiendo cómo el club quiere renovar a Carvajal, que se lesiona tanto. Ni yo tampoco, Mario. No, no, no lo veo. No, no tiene sentido, realmente. Y Lucas Vázquez, creo que habría que renovarlo por delante suya. Y eso que yo, ya sabéis, si habéis visto algún vídeo mío de Lucas Vázquez, no se ha entrado de mi devoción, pero vamos, lo veo. Lucas Vázquez ha tenido una progresión importante en el... En un momento muy importante donde se le pedía jugar en un sitio que no es el suyo y ha dado un nivel. Y eso a mí me parece que tiene mucho mérito. Hoy por hoy, solo Pango, Suelenri, creo que pueden dar el nivel de primer base del Madrid, teniendo en cuenta las salidas a la NBA, con los contratos en vigor, con cláusulas imposibles. A mí un base que me encanta, pero no va a ocurrir, es Milos Edoches, que está en Bolonia ahora mismo y ya está mayor, pero a mí me encantaba. Era espectacular. Y está haciendo una buena temporada, pero no lo veo viable. A ver, Tícher, los mejores de la temporada, Marcelo, Hazar e Isco. Los mejores para asignar la rampa de salida. Gracias. Sí, señor. ¿Cómo se quedaron como...? Sí, señor, me he quedado un poco loco, digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pero totalmente de acuerdo. Tícher, pienso igual que yo. Sí. Bueno, chicos, ¿dónde estáis? Porque tenemos gente de Brasil. De Tarragona, de Brasil, de Galicia, de Extremadura. O sea, de todo. Buenas zonas para comer, todas. ¿Te has fijado? Galicia, Extremadura, Brasil, bueno, Brasil en general, claro. Por... Sí, poco general todo eso, ¿no? A ver, Santiago, ¿ganamos la liga de baloncesto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es que también con las lesiones... Yo, es que menudo año de lesiones, yo he visto tantas lesiones en las dos secciones. En las dos secciones tantas lesiones yo no he visto en mi vida. Las chicas se han librado, por ejemplo, no han tenido tantas lesiones. El primer equipo femenino no ha tenido el traje de lesiones, que ya lo que nos faltaba, con el equipo cortito que tenemos en plantilla, lo que nos faltaba. Yo, mira, voy a poner un porcentaje, que ya hemos dicho lo de la liga de fútbol. 55 para el Barça, 45 para el Madrid. Santiago. Ok. ¿Todo ok, José Luis? Todo ok, José Luis, todo ok, todo ok. Alcorcón. Hombre, Alcorcón, sí señor. Alcorcón, buen sitio. Ahí estuve yo, Mugen, cuando cubría el Rayo Vallecano, tuve que cubrir en Santo Domingo, en el estadio de Alcorcón, tuve que cubrir un partido Alcorcón-Rayo Vallecano. Por aquel entonces jugaba un central que jugó en Alcorcón y de Rayo Vallecano. Borja se llama, pero no me acuerdo de su apellido, que jugó en Ucrania también. Te hablo de memoria. Ya sabes que... Es que tu memoria es... Ya sabes. A ver, pero Mugen seguro que me dice... No es Borja García. Borja García, el que jugó en Castilla, es otro Borja. Tampoco más oral. No, otro. Pero bueno, seguro que Mugen me lo dice ahora. Mario. ¿Es bueno el brasileño que ha fichado el City de Fluminense? ¡Kaichi! 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 Sí, está jugando en Fluminense. Está haciendo un partidazo muy importante en Libertadores. Va bien Fluminense en Libertadores. Este no es el canal para Fluminense. No. Lo bajaremos un minuto a la hora de Fluminense. Vale, vale. ¿Que si no? Bueno, pero Kaichi, que fichó el City, es muy bueno. Y la verdad que la cantera de Fluminense es muy buena. Es muy buena. Eso, la verdad que sí. Marcelo, viene de Fluminense, o sea... Bueno, y de Botafogo, ¿no? No, Marcelo es hinche de Botafogo. Él le gusta Botafogo, pero jugó en Fluminense. Exacto. Igual que te hago Sifa. Sí, igual que te hago. Hay que ser jugadores que son muy importantes. Sí, sí, pero yo de Brasil hay alguno más por ahí, ¿eh? Bueno, Fred G ahora está jugando ahí, aunque Fred no es de la terapia. Bueno, un minuto no está. Ya está, un minuto para el Fluminense. Hemos metido ahí el break, un poquito de break. Vamos a hablar también, si os parece, ¿vale? Lo que he dicho, podéis seguir comentando lo que queráis, pero el Madrid femenino, ¿vale? Sí. No sé si habrá público para el Madrid femenino, pero sí. Hombre, pues de los 30 que somos, me gustaría que alguno fuera. O sea, uno comentara algo. El Madrid y Madrid, así que tiene que gustar todo. Hombre, y si no lo seguís, deberíais seguirlo. O sea que... Bueno, es juego femenino, sí. Fuego femenino. Un poquito. Bueno, un poquito. Nada. Estamos muy pendientes del Madrid femenino, sobre todo de cara al año que viene, porque... A ver qué es lo que pasa con las suecas, con Sofía, con Kosovar Aslani. Vamos a ver qué es lo que pasa en forma de fichajes. La idea es españolizar. Vamos a ver qué es lo que pasa con David Aznar. En principio, la Champions, lo que es la fase de grupos de Champions, vamos a llegar. Es decir, la peor de las previas es la que vamos a jugar como tercero. Ahora mismo, somos terceras. Y la idea es que da segundos, por ejemplo, el Levante, para jugar una fase de previa más tranquila, más ligera, más relajada, entre comillas. Pero bueno, está complicado. Está complicado. El Levante es un equipo duro. Está haciendo muy buena temporada con María Pri. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora hay parón de... Ahora no, va a haber parón para partidos internacionales. Entonces, las chicas siempre volveron, como pasa con el masculino, que después de los parones de selecciones, vuelven un poco más lentos con ese tema. Un poco complicados para jugar a los partidos. No han sido buenos partidos los que han jugado después de la vuelta de selección. Ojo a lo que dice J.C. López. Estaría bien una sección del canal de humor. Tienes perlitas buenas. Me conoce, ¿eh? O me ve bien. ¿Te conoces el tío o algo? No sé, no sé. No sé si me conoces. No sé si me conoces, pero desde luego me tiene calado. Calado me tiene. Caladito. Sí. ¿Crees que el Madrid está haciendo todo lo posible por renovar a Sergio Ramos? ¿O está más fuera que dentro debido a su actitud lamentable siempre que hay temas económicos de por medio? Pues mira, Fernando, creo que ya está. El tema de Sergio Ramos, en el tino, dijo, toma, le deja. Si quieres las tomas o si no las deja. Ya está. Es así de fácil. El tema de Ramos es que no hay más. Hay una situación, unas circunstancias. Hay que mejorar el equipo. Para ello también hay que hacer una bajada salarial. Bueno, y Sergio Ramos tiene 34 años, 35. Es que no, no sé. Poniendo un poco lo que dijo JC, me quedé pensando. No sé si habéis visto en Instagram algunas imitaciones que Kiki hizo con Ril, de Mourinho, de May mismo, ¿no? Si quieren ver en Instagram hay unos freaks con unas imitaciones de Kiki que hace que... Eso lo iremos profundizando. El tema de las imitaciones es otro tema que iremos dando perlitas. Si tenemos ahí alguna cosa, he ido probando porque al final del canal tú vas probando cosas, ves cómo funciona, bien, mal, regular, tal. Lo vamos probando. Raúl Casar, Raúl, bienvenido. ¿Qué fichajes esperaremos para el Madrid femenino el próximo verano? ¿Ves? Madrid femenino. Pues mira, me encanta esta pregunta, Raúl. A ver, yo no tengo información, ¿vale? A ver, cuando yo he hecho vídeos de Madrid femenino, la gente ha sido dada a pensar que a lo mejor también tiene información. Yo no tengo información propia, yo lo que hago es, digamos, poner encima de la mesa lo que se va comentando a nivel de información, de mi opinión. El casting de entrenadores son técnicos que me gustan. Exacto. El de técnicos es una opinión mía, los que me gustaría ver, por ejemplo, Goussouk de Lyon. Bueno, una serie de técnicos que creo que tienen Pedigrital. En cuanto a fichajes, esperemos. Pues mucha española, Raúl. Naikari, Ester, futbolistas de este perfil es lo que vamos a tener. Rocío Galvez, Lucía Rodríguez. Vamos a ver, Hanraui, que se había hablado según Anancha Rodríguez, había comentado en su canal de YouTube, había dicho que había estado el representante un par de veces. También depende si se van Sofía o Aslani, o las dos, ahí también va a haber movimientos internacionales. Creo que el movimiento de fichajes internacionales depende de las sueltas. Aunque no creo que viniera una de Haderberg, por ejemplo. No creo que viniera, ni mucho menos. O una Rolfo, no creo que viniera un perfil así, pero ese sería un poco el perfil de futbolista. Que creo que se buscaría. Jonathan, ¿no crees que al femenino le falta padrío físico por los pocos partidos que he visto? Lo veo determinante. Totalmente amigo, totalmente de acuerdo contigo. Le falta físico, sobre todo en el medio. Casi, a ver, es una jugadora que tiene limitación de movilidad, no es muy rápida. Maite Rodríguez es pequeñita, más bien, aunque es una jugadora que a nivel de coco y táctica tiene de sobra. Y luego Terea y Eira, pues tampoco es un portento. Pero sí que falta algo. Taisa ya dio sus mejores camisetas con Brasil hace mucho tiempo, creo yo. Taisa. Taisa. Taisa, man. Taisa. Taisa. Ahí está. Pero yo creo que si llegan ahí dos, Hanraoui, por ejemplo, sería una jugadora fuerte en ese sentido. Algunos me dicen que Hanraoui... Hanraoui no vendría. Ya, ese es el tema. Y, porque además ahora está con la Champions y el Barça. Es un tema raro el de Hanraoui, ¿eh? Porque está jugando con el Barça, jugando partidos, sabiendo que a lo mejor juega con el Real Madrid. Es raro. Tú eso en fútbol no lo verías en el fútbol masculino, ¿eh? Te lo digo. Para nada. Tú imagínate que se da por hecho que Madrid va a jugar en el Barça y está jugando partidos claros con el Madrid. Bueno, pero ya sé lo que pasó con Martel. Bueno, pero el tema... Sí, el tema de Hurtel. ¿Qué pasó con Martel? No me saquéis el tema de Hurtel que me siento. Álex Casby y Santo Alaya, ¿eh? Pero muy madridista, claro. Es que Álex Casby, escucha, es que Álex Casby es mi primo. Ah, vale. Pero con lo de Casby y lo de Tietcher, yo como estoy un poco volado de la cabeza, claro, él es profesor. Entonces, claro, ahí está el tema de Tietcher. Que yo, pues está un poquito... Está un poco lúcido. Estaba con la niebla en la mente. A ver, JC, las Ocas tienen buena pinta, sí. Sí, el tema de Aslani sobre todo. A mí Aslani me encanta cómo juega. Me parece brutal el carácter que imprime, las cosas que transmite en el campo. Parece sencillamente brutal. Como ha mejorado últimamente cuando el equipo más lo ha necesitado. El caso de Sofía a mí me transmite bastante menos. Sofía, yo lo comparo un poco con Vinicius. Que llegan, siguen, siguen, pero no puede finalizar. Sí, es un poco... Que no hubo una cuestión de no desespero cuando estamos en los partidos, que es que el gol hay en frente y... Sí, exacto. Sí. Yo es que el tema de Sofía a la consulta en menos hay un amor odio yo con ella. Un poco raro. Mario Carroll, ¿te gusta Urtel de base titular? No. De base titular, como tal, no. Creo que Urtel tiene que ser un recurso muy bueno que va a ampliar la eficacia en la ofensiva del Madrid. Creo que eso va a ser, sobre todo... Creo que para ese titular tiene que ser pérdida a Henry. Muy buena opción. Urtel va a jugar de base, pero a los seis más humanos minutos. Espero. Es la idea. Y la idea es que se vaya Nicola Provítola, que, bueno, tiene grandísimas estadísticas. Tiene muy buen porcentaje de tiros de tres. Y ha sido un jugador importante en ciertos partidos. Pero esto es como la NBA. Tú, en la NBA, hay jugadores en equipos que hacen muy buenos números, pero en el más o menos no me compensa. La Provítola tiene calidad, pero a mí no es un jugador que me llene. No me llena. Soy así de raro. A mí la Provítola no me llena. A lo mejor ha sido en pipí de algunos partidos, pero... Y me han caído palos, y me han caído palos, ¿eh? Por esto me han caído palos en foros de Facebook, me han caído unos palos. Bueno, pero... Así un poquito así yo he dicho, ¿cómo? Pero no pasa nada. Tu opinión. En mi opinión. Nada que algunos se ponen un poco a disco, sí. Una pestaña, ¿no? No pasa nada. Con las pestañas que tenemos. En fin. Pues eso, chicos. Partido clave este fin de semana frente al Athletic Club Bilbao. ¿Pensáis que vamos a ganar al Bilbao o no? Darme vuestra opinión. Y un resultado, si os mojáis. Ahora, en cinco minutos, os vamos a dar la... Os vamos a dar en cinco minutos la... Bueno, primicia, a ver. La novedad. Lo que vamos a hacer en este canal. Algo diferente, como os digo, que vamos a hacer. En cinco minutitos os lo vamos a contar. ¿Vale? Cuando lleguemos ahí, llevamos 44 minutos, ¿no? Ana. Sí, 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 44. Leo bien, veo bien. Cuando lleguemos a 50, lo comentamos, ¿qué parece? Agradecer a los que no estaba hasta aquí y hasta ahora, ¿no? Por supuesto. Además de los familiares, que obviamente que tienen que estar siempre. Por supuesto, pero no. Agradecer a todos que están aquí escuchándonos y tomando un tímpito de un viernes, que los vernos son preciosos. Y tomar el tiempo para estar aquí el día de escuchándonos. Exacto, y se agradece un montón. Se agradece a muchos chicos. Y mucha gente de la Pradena, a lo mejor, por lo de San Isidro, ¿o qué? ¿Cómo está la cosa ahí, eh? A cuidarse, chicos. A cuidarse, sí, un poquito. Cuando el tema COVID no hay que descuidarse. Pero no hay un tema que... Sí, sí, no. No, quería decir algo. Es que iba a decir un comentario de Mario, que ha comentado... Mario está siendo súper activo, eh. Agradezco muchísimo vuestra proactividad en el canal, muchachos y muchachas. A todos. Os agradezco un montón. Mario, da igual si el Atleti no le van a dejar los árbitros empatar, Kike. Sí. A ver, pero yo no quiero pensar, sí. Sí. Es que si no... Tenemos que ganar todo y ya veremos qué pasa. Yo creo que ganaremos al Vivao. Nuria Arroyo. Sí, exacto. Nuria Arroyo. Yo lo digo, no pasa nada. No pasa nada. Hay que ir aquí sin máscara. Se dice, ya está, sin ningún problema. Y se agradece. Acá en casa sin mascarillas, porque es bueno. Claro. ¿Qué opináis? Del pufo de la Superliga. ¡Uh! ¿Tema que andén de la Superliga? Pues para mí... ¿Del pufo en qué sentido? Del pufo porque no ha salido. Pero a mí, como idea, me parece más que buena o mala, necesaria. Quiero decir, creo que si se establece bien las meritocracias, las posibilidades de que otros equipos lleguen a esa Superliga y se establece que hay una mayor meritocracia de lo que se habló, se explicó muy mal todo. Creo que además el foro no fue el más adecuado. Yo veo el chiringuito. Lo veo. O sea, yo lo veo, no tengo ningún problema. Pero creo que no se explicaron bien las cosas. Creo que hubiera estado mucho mejor, más guapo. Una idea de todos sentados en teleconferencia y comentarlo todo. El comentario estuvo muy solo en eso. Lo dejaron... Estuvo muy solo, se puso en primer plano y todos los demás escondiditos y los ingleses dijeron, uh, 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 que empiezo a tener miedo. Y dijeron, hasta luego. Y luego ya los italianos y, bueno, los españoles, el Atleti, no voy a comentar lo que pienso. No voy a comentar lo que pienso. Por aquí, yo que sé, alguno a lo mejor. A ver, Alex, coincido con Mario. El Real Madrid a lo mejor no pincha, pero al Atleti no le veo pinchando. Es que ese es el tema, chicos. Es que no es solo que nosotros tengamos que ganar todo, sino que el Atleti pinche. Prenda Osasuna, en casa, que no se juega nada. Y el Valladolid, que es un equipo que está haciendo un fútbol bastante pobre y que está pasándolo muy mal. Ahora mismo está, creo que, con 30 puntos. Perdón, que está el Villarreal 0-2. Con 30 puntos, pues ahí están todos pillados. Con 31-30 puntos, puede pasar de todo. Vamos a ver, el descenso está de locos. Santiago, al Atleti le ganamos. Si te vas, quieres, por supuesto. La última jornada con el Valladolid, aunque se la juega el Valladolid, es carne de segunda. Muy de acuerdo contigo, Alex. Muy bien. Yo creo que el Atleti no va a pinchar. Ya se encargarán... Sí, la idea es un poco que la gente está comentando. Pero bueno, hay que pensar que... A ver, esto me gusta. Mira, Mugen, que creo que este tema, además, es muy jugoso el tema de la Superliga. Bueno, la Superliga me parece una copia del Euroliga. Y la Euroliga, dudo mucho que haya nadie que diga nada malo después de unos años. Pero mira, Mugen, totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Pero fíjate, después de unos años, porque sí que hubo mucha controversia, de hecho coincidieron un año tanto Euroliga como lo que fue la FIBA, en la ULEC Cup, durante una temporada, creo que fue, en 2002. Hablo de memoria, ahora mismo no tengo el dato. Y sí, la Euroliga es un torneo muy competitivo donde están los mejores. Es que hay que hacer... A ver, hay que entender que el deporte dentro... A ver, yo, por ejemplo, entiendo que el deporte tiene que ser sostenible económicamente y a nivel financiero. Y para que lo sea, es mejor ver mejores partidos. ¿Vale? Pero también dando opción a que otros equipos lleguen, otros equipos intermedios. La gente decía, pero ¿y el Sevilla qué? ¿El otro, el Dortmund, el no sé qué? Pero, claro, abre cinco espacios parecido, en cierto modo, a lo que hay en la Euroliga, también con las Willcars, con los méritos de ganar la EuroCup y tal. Y establece cinco puestos para que llegue gente por meritocracia. Y deja 12 o 14 equipos que estén fijos, que son los que llenan todo el tema del marketing televisivo. Eso al final lo que pasa. Que, de hecho, yo creo que los que entienden la Superliga son los que ven mucho el básquet y que entienden la Euroliga cómo funciona. Sí, la gente que apoya la Euroliga, apoya la Superliga. Normalmente es así. Y luego, hay gente que no apoya la Superliga por Florentino. Lo que pasa es que, claro, está igual. Yo creo que también el otro tema es que la Superliga no dio como una segunda opción. O sea, como que no es que la Superliga tiene que hacer una segunda opción para... No, es que una Superliga tiene que ser la Superliga. O de la UEFA o... Claro, eso es. No es que la Superliga que se crea y luego tiene que... Y desaparece todo. Porque hay gente, luego los Cádiz, Osasuna, Eibar Valladolid. No, pero ¿y los equipos pequeños? Pero vamos a ver, que los equipos pequeños... ¿Qué es lo mejor? Tendrá la posibilidad de jugar... Bueno, a ver, es que no van a tenerla nunca. Pero es que no la tienen ni ahora ni luego. O sea, que un Valladolid se queje con todo el irrespeto. ¿De qué te quejas? O sea, que te puede quejar de lo que te dé la gana. Pero empíricamente, científicamente, ¿de qué te estás quejando? Claro, no han estado... No vas a llegar nunca a la Champions en tu vida, con todo el respeto. Vamos, pues llegarás una vez cada 100 años. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Me entiendo un poco porque es un tema que tiene que hacerse mejor. Que no se ha comunicado de manera debida. No se ha hecho bien la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, hombre, parece que es que estamos aniquilando el fútbol. El fútbol, el bien del fútbol. Lo que es el fútbol y la ética del fútbol. Vamos, la UEFA de por medio y la FIFA, hablando de ética, manda pelotas. Antes era un coñazo de competición con muchos partidos infumables. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando empezaba yo a ver el baloncesto de la Copa de Europa, fue por el 97. Yo creo que el partido de baloncesto de la Copa de Europa que vi fue un Madrid frente a la fortitud de Bolonia. Con Gregor Fuchka y con Basile. Y Marco Llanes, que jugaba por aquel entonces ahí. No, pues eso. Es que hay que, chicos, hacerlo competitivo. Hay que hacer competitivo a las cosas y hay que hacerlo ágil y dinámico para el espectador. Algo tipo espectáculo. Es lo que creo que hay que hacer y no se ha hecho. Realmente no se ha hecho. Y ese ha sido el problema. Son ya y 50. Vamos a comunicarlo. Porque tú imagínate que ahora no lo comunicamos y nos callamos. No se vuelve a conectar nadie en un directo jamás. Por supuesto. Romperíamos nuestra palabra. Y eso aquí no puede ser. Eso no puede ser aquí. Bueno, chicos, vamos con ello. Bueno, coméntalo tú. Te dejo aquí. No. Que sí, coméntalo. No, chicos, simplemente queremos comentar lo que sigue en el canal, que próximamente vamos a hacer sorteos. Exacto. Entonces, estamos muy ansiosos por hacerlo, buscando la mejor forma de que todos puedan participar o que puedan participar de la mejor forma posible. Nos haremos sorteos de cuestiones que pueden ser merchandising de Real Madrid, como camisetas o bufando o alguna otra cosa. Y más cosas. O sea que también que se pueda, que sea posible hacerlo. Entonces, ya veremos si lo haremos en los directos, como una opción para que se hagan miembro en el canal, o las dos cosas, o en algún vídeo en especial. Va a haber de todo. Entonces, a ver de todo. Estén atentos porque, a lo mejor, en un directo hacemos un sorteo en vivo. Y que nos lo vamos a comunicar previamente, a lo mejor, y solo aquellos que estén en el directo van a poderlo ganar, porque vamos a apuntar lápiz y papel a aquellos que están ahí fieles en el directo y van a tener la posibilidad de tener uno. Esa es una idea para hacer crecer el canal y para que también premiar a ustedes que nos aguantan, que aguantan aquí, que más que todo. Sí, que me aguantan, por supuesto. Eso es duro, complicado. Así que bueno, ese es el ideal, chicos. O sea, un poco de... Sí, vamos a abrir el tema de los sorteos. Y que podamos seguir trabajando, porque lo hacemos eso con mucha pasión. Quique también lo hace eso con muchas ganas, con mucho cariño. Para bien o para mal, con lo que nos salga, lo tengo que hacer. Y haciendo esos sorteos también es posible que el canal pueda crecer. Entonces, chicos, agradecemos que estén aquí. Y no sé quién ha hablado. JC, botellitas de ron. Yo soy más de ginebra, pero también... Ojo, no sé si me lo habéis 18 años aquí, no creo que hay, pero... No, no, pero... No, no sé si podemos... No, pero hemos pensado, de hecho, cuando se hemos pensado en algunas cositas así, unas perlitas... Sí, bueno, he apostado yo más por eso que ella. Unas perlitas para el fin de semana y... Sí, yo he apostado más que tú. Es que me quiere quitar a mí. No, no, pues calla, calla. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, hombre? ¿Qué vas a decir? Es como que quiere quitar mis botellas de la bodega para ustedes. No, no, no. Dejémoslo ahí porque vamos a ir soltando todo así rápido que tengo muchas ganas y no. Pues eso, chavales. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo cosas. Vamos a ir ahí ampliando un poquito todo el tema de sorteos y nada, vamos a ir cerrando el directo. Así es, chico, muchas gracias nuevamente. Han sido sumamente educados. Sí. Como siempre. En un comentario fuera de lugar, súper activos. Súper para ti, Juan. Te contás mucho conmigo, creo. ¿Qué? Te contás mucho conmigo. Sí. Ah, mira, muy buen. Sorteo de pica... Claro, no, no, es que lo mejor un sorteo... Es que esto me va a dar. Hay restaurantes por la zona de Madrid, es que no sabemos si a lo mejor en el golcón tendrías que venir a Madrid. Tenías que venir, tenías que venir. Tenías que venir. A lo mejor nos daremos o podemos intentar una cenita con picaña. Pero lo que sí que vamos a ir haciendo es el tema de los sorteos, muchas cositas en el canal, ¿vale? Nada, mañana vamos a estar con ya la previa del partido, ¿de acuerdo? Vamos a estar también... Vamos a hablar de los canteranos. Vamos a hacer... A tu mamá. Entonces, saludos. Juanda, saludos. Y nada, lo dicho, chicos. Vamos a hacer un montón de cosas. Y mañana mucha previa, mucho básquet también. Vamos a tener básquet mañana. No, perdón, no. No, básquet de partido no. Me refiero a vídeo, hombre. De vídeo. No, de partida, tranquila, 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 tranquila. No, no, no. Está de centro, está de centro. Me refiero a de vídeo. Vídeo, sí, básquet de mañana, mañana previa. Y luego el domingo hay partido de las chicas a las 12 y el Real Madrid a las 6 y media. El Real Madrid es masculino. Y luego el básquet, creo que el 20 de mayo, creo que la próxima semana. Volveremos con la... Ligendeza. Eso es. Creo que sería así. Eso es. No me equivoco. Eso es. Mira, muy bien que ha estado ocurrando en Río. Uf, cuantas cosas... Qué guay. Por cierto, y otra cosa, como ya os ha comentado Ana Paula, va a haber un tema de miembros del canal y para aquellos que vayan a ser miembros, que os daremos detalle, ¿vale? Que queréis apostar por el canal, que queréis participar y tener la opción de ganar cosas molonas, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Vais a tener también una sorpresa en forma de comunidad. No voy a adelantar más. Vale. Tú sabes a qué me refiero más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pues ahí lo da. Bueno, si no finales voy a soltar todo. Voy a soltar todo aquí y no puedo soltar todo. Yo sí, habla. Chicos, ¿hay algo más que decir? Porque... A la Madrid. Una a la Madrid. Podemos cerrar con una a la Madrid, ¿te parece? Como... ¿Cultuar? ¿Cultuar? A la Madrid, sí. Bueno, a la Madrid y han dicho muchos. Y todos ustedes pongan a la Madrid a la vez, ¿no? No, no sé yo si van a poder. Te motivaba todo, ya sabes, si fueron la gente... Sí, se están yendo. A la Madrid, chicos. A la Madrid, a la Madrid. ¡Chao!